Hola, en este vídeo te doy algunos consejos e ideas para hacer trípticos o folletos a mano. Un tríptico es un documento informativo cuyo formato de presentación es una única hoja que se divide y pliega en tres partes iguales para crear una especie de cuadernillo. Para hacerlos te recomiendo utilizar una base de papel de alto gramaje o cartulina de un color claro. Sobre todo si vas a escribir directamente sobre ella. Otra alternativa sería decorar la base con un patrón o dibujo sencillo. En este caso la decoro con hojas que pinto con tinta de rotulador como si fuera acuarela. Como ves decoro la cartulina por ambos lados. En cuanto al tamaño lo habitual es utilizar una medida A4 y para plegarlo lo que hago es marcar con lápiz la solapa de la izquierda, la doblo siguiendo esa línea y tomo esta medida como referencia para marcar la solapa de la derecha, sin necesidad de volver a medir. De este plegado resultan seis secciones o caras, tres por cada lado de la hoja. Pero aparte de crear estas seis secciones, existen distintas maneras de plegar las solapas. Una de ellas es en forma de ventana, es decir, con ambas solapas dobladas hacia adentro. Y así es como se distribuyen las páginas con el papel desplegado por la parte interna y luego por la parte externa. Otra opción que es mi preferida es plegar el tríptico en forma de acorde 1Z. Y así es como quedan las páginas al desplegar el tríptico por el exterior y por el interior. Ahora veremos los pasos que sigo para hacer mis trípticos junto a algunos consejos de decoración. Primero elijo el tema y busco información sobre él. En mi caso voy a hacer dos trípticos sobre la primavera, uno en inglés y otro en español. Luego resumo la información recopilada, la divido en distintos puntos y distribuyo cada punto en las páginas del tríptico. Y para que me sirva de guía, creo un esquema con lápiz en el que dibujo las páginas. E indico la información que contendrá cada una de esas páginas. Después de hacer eso, pienso en la paleta de colores y en los materiales que utilizaré para hacer el tríptico. Para que el diseño sea armonioso, te recomiendo que utilices pocos colores pero que combinen entre sí. El siguiente paso es hacer una portada llamativa en la primera página. En el primer tríptico, opto por dibujar un título con crayón blanco y tinta de rotulador marrón diluida en agua. Y ese mismo rotulador lo utilizo después para delinear las letras. Ahora recorto y pego las letras en la portada y dibujo un margen con el rotulador marrón. Como la base del segundo tríptico es blanca, para hacer su portada creo un fondo con una hoja de cuaderno. Que en primer lugar coloco bajo un plástico transparente. La hoja me sirve como guía para hacer un fondo en el que postejo cuatro nubes y coloreo el resto de color azul. Luego retiro el papel y aplico a alcohol o agua dependiendo del tipo de tinta de rotulador. A continuación tiño la hoja y la dejo secar sobre un plástico limpio. Y cuando haya secado la recorto y pego el papel en la portada. Para hacer las letras utilizo un resaltador rosa y las delineo con un rotulador del mismo color. Después de pegar el título dibujo algunas motas de polen con un boli blanco. Y por último añado un margen con un rotulador negro. El siguiente paso es crear los títulos de cada apartado. Como ves en el primer tríptico utilizo un estilo de título similar al de la portada. Pero con minúsculas para diferenciarlo del título principal. Y en el segundo tríptico hago lo mismo solo que en este caso utilizo más colores. ¡Suscríbete! para cada apartado o sección, un truco que nos servirá para distribuir la información más fácilmente. El siguiente paso es escribir el texto de cada sección. En el primer ejemplo, escribo en recortes de papel que luego pego sobre la base. Hacer esto en lugar de escribir directamente sobre la cartulina es la mejor manera de evitar errores. En cualquier caso, si prefieres escribir directamente sobre la cartulina, te recomiendo que crees unas guías con lápiz y respetes los márgenes para mantener un orden en el documento. Además del texto, es importante que incluyas alguna imagen relacionada con el texto. Una opción es calcar los dibujos de un libro con papel cebolla. Otra alternativa es utilizar recortes, pegatinas o imprimir alguna imagen. También puedes dibujar diagramas o esquemas explicativos relacionados con el tema. Y por supuesto, decorar los bordes o espacios en blanco con algún dibujo relacionado con el tema, como en este caso unas flores. ¡Gracias! 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 Y además puedes utilizar papelería casera para dar un toque personal a la decoración. En mi canal encontrarás muchos vídeos sobre esta temática. Algo que no debes olvidar es reservar la última página para las referencias y datos de contacto, aunque estos últimos también podrían incluirse en la portada. Y este sería el resultado final de ambos trípticos. Espero que las ideas te inspiren y ayuden con tus trabajos. ¡Hasta luego!